Bueno, ya estamos aquí de regreso en Metrópolis y como lo anuncié antes del corte, Cuéntame lo 2015 es el Festival Internacional de Narración Oral. Y de verdad, qué importante en estos tiempos recordar que el ser humano necesita contar, necesita contar para saber que está vivo. Y justamente este importante evento que nos trae el británico nos habla de ello. Quiero invitar y saludar, por supuesto, a quienes me acompañan el día de hoy. Estoy con Ingrid Cabezas, ella es narradora. También estoy con Alexander Arone, narrador. Ustedes vienen desde Acucho, así está representada esa parte del Perú. Y tenemos un invitado internacional como es Cristín de Olot, que viene desde España. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí. Y como siendo de culturas distintas, hay cosas comunes, como es la tradición oral. Cristín, bienvenido al Perú, ¿cómo estás? Pues encantado, me encanta su país, su gastronomía, su cultura. Es la primera vez que vienes al Perú. Sí, es la primera vez, pero creo que algo de mí se va a quedar aquí para siempre. Y vas a volver, eso lo prometemos. Ojalá, ojalá. Sí. Bueno, hablando un poco también de Acucho y remitiéndonos a la niñez, yo imagino que ustedes deben tener lindas historias y recuerdos de cuando eran pequeños y de repente, no sé, la mamá, la abuela, la hermana les contaba historias. Claro, nosotros se podría decir que nacemos en cuna de narradores, ¿no? Porque los abuelos siempre nos han contado historias desde muy chiquitos. Y como una anécdota creo yo que, por ejemplo, en los años 80 yo no sentí mucho la violencia sociopolítica porque tenía un abuelo que cuando pasaban los bombardeos y otras cosas me llevaba a su cuarto y me contaba historias, ¿no? Claro, es una manera de hacer que en los momentos difíciles uno saque otras cosas que tenemos y eso a través del cuento, de la historia, ¿no? Sí, también a través de las historias nuestros padres nos transmitían diferentes conocimientos. Por ejemplo, el considerar lo que siempre se habla del mundo de la cosmovisión andina, donde cada elemento tiene vida, es parte de nuestro entorno y es considerado como un ente vivo, ¿no? Y eso nos lo transmitían a través de historias, mitos, leyendas y sobre todo a veces para que comamos la sopa y nos vayamos a dormir temprano. Claro. ¿Y en qué momento se dan cuenta que esto que es algo natural del entorno, de la casa, puede trascender a otros y llegar a un escenario? Pues creemos que es un acto de comunicación natural y que ahora últimamente conversando con diferentes amigos tomamos más conciencia de que el hecho de contar más en escenarios para públicos distintos, sobre todo para jóvenes, es también un hecho de resistencia, de decir no a la pérdida de la memoria, memoria entendida en todo su espectro, ¿no? Claro, por supuesto. Y que creemos que el peor enemigo de la resistencia, de la identidad cultural o las identidades culturales es el silencio y por ello que se debe comunicar, compartir todos los saberes que transmite la tradición oral. Y además es básico decirle a los niños quién es, de dónde viene, quién es el abuelo, el bisabuelo, cuál es esa tradición, esa cosa distinta que tiene la familia. Bueno, y acá estamos también con Crispín, que nos ha sorprendido con un instrumento. Crispín, ¿qué es lo que tienes entre manos? Bueno, es una zanfoña. Una zanfoña con F. Sí, es un instrumento de origen medieval y era característico de los antiguos juglares épicos. Los juglares también pertenecen a la tradición oral, pero a la primera tradición oral en lengua romance, de la que deriva el castellano, el francés... El italiano, el portugués, ¿no? Y incluso el rumano, ¿no? Tan alejado ya. Y este instrumento le servía para cantar, porque el jugular siempre mezclaba teatro con poesía, con música, para cantar esos cantares de gesta que son la primera literatura en lengua romance de la antigua Europa. ¿Y hasta cuándo más o menos, hasta qué ciclo tienen ese instrumento y qué pasa? ¿Se pierde? Se pierde, sí. Vivalde y Händel tienen obras para zanfoña. Lo que ocurre es que esto tiene un mecanismo de funcionamiento muy curioso, que es una rueda que frota las cuerdas al girar la manivela, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo le doy un poco más de prisa, cambia un poquito el tono, lo cual es inadmisible para un músico de música clásica, de gran música, ¿no? Entonces se fue arrinconando y quedó un poco en manos del pueblo, en manos de la gente de la calle, hasta que hace unos años, afortunadamente, se ha recuperado en España y ha vuelto a vivir una época de oro. Se ha reinventado el instrumento. Claro, y además tiene muchos sonidos distintos. ¿Podría sogar un poquito a ver cómo es que...? Es que es una cosa así muy intensa e íntima. Cuéntenme sobre lo que ustedes nos van a contar. ¿Podríamos hacer un poquito de un pedacito así? Sí, una pequeña historia. ¿Y tú, Crispín, nos acompañas? A ver, ¿qué sale? No sabemos acá... Es algo que apertura siempre. En el principio de los principios, cuando hombres y animales, por ejemplo, es un pedacito así, es un pedacito así, es un pedacito así. En el principio de los principios, cuando hombres y animales poblaban la tierra, el hombre podía convertirse en animal si así lo deseaba. Algunas veces era hombre y otras animal. Y no había diferencia alguna. Todos hablaban la misma lengua. Eran tiempos donde las palabras eran mágicas. La mente humana poseía extraños y misteriosos poderes. Una palabra lanzada por descuido podía tener graves y extrañas consecuencias. Y lo que el hombre quisiera que ocurriera, podía ocurrir. Simplemente tenía que decirlo. Nadie se explicaba por qué. Simplemente era así. Qué bonito. Bueno, y cuéntame sobre lo que empezaron, ¿no? También... Ah, estas son unas... Tienen diferentes nombres. Es un instrumento básicamente percutivo, porque tiene diferentes nombres en Perú, en Chile y en otras partes del mundo. Es una cauca, o la que lo conocen como gaita de boca, arpa de boca, trompe también lo llaman en Chile. Originalmente está hecho de bambú o de algunas ramas con una cuerda que entrecruza, que es en forma de un arco, que lo tocan más en la zona andina. Es un instrumento que está perdiéndose. Esta versión que tenemos es una suerte de arpa de boca, pero ya más occidental, de metal. Y que tiene diferentes tamaños. Sí, es bastante... Bueno, hoy día hemos visto dos instrumentos que de repente muchos de ustedes no conocían, esta arpa de boca y la zanfoña. Crispín, un placer que estés aquí y hay muchas cosas para contar. Gracias. Recordar a la gente que las actividades son gratuitas, que están invitados, por favor, que vengan a la narración. Van a disfrutar de unos grandísimos artistas. Las primeras actuaciones ayer han sido un éxito total. La puesta en escena, la propuesta de los artistas y queremos que este festival se derrame por toda Lima y que llene de cultura y de alegría los corazones. Por favor, vengan, acudan. Les esperamos. Bueno, el Centro Cultural Británico, ingreso libre, no se lo pierdan. Ingresen a la página web del Británico, también pueden ingresar a su Facebook y van a ver toda la programación completa. Hay invitados de lujo y sobre todo no hay que dejar de contar, de decir, porque también es de una manera de sanarnos. Esas cosas de adentro que a veces nos guardamos y también lo que logramos en los otros. Gracias, un placer tenerlos acá y de conocerlos y a seguir hablando y contando. Listo, muy bien. Ya lo saben. Entonces, me tengo que despedir, me voy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos un poquito de ese sonido tan bonito, crispín, y también, no sé, sonamos con el amigo fascinado. Me voy. Gracias por estar con nosotros. Regreso mañana para seguir hablando de arte, cultura y entretenimiento. No se lo pierdan. Gracias. Gracias.